Bueno, saludamos al doctor Mario Marín, el diputado del departamento de Rizaralda y ahora candidato a la alcaldía de Dos Quebradas por el Partido Liberal. Diputado, bienvenido a Rizaralda hoy y la pregunta que no le han hecho, ¿cómo vamos? Pues muy bien, trabajando muy duro, visitando las diferentes comunas, los corregimientos, con una aceptación muy buena y con unas iniciativas, unas propuestas que le ha llegado a la gente, lo que más me preocupa de Dos Quebradas es el consumo de sustancias psicoactivas, me duele ver a mi municipio, los jóvenes de 12, 13, 14 años consumiendo heroína en las principales vías de nuestra ciudad y obviamente en algunos sectores de Dos Quebradas y por ello, pues tenemos que trabajar muy duro, integrar las familias y con una política que verdaderamente sirva para recuperar a estos jóvenes que por desgracia de la vida han caído en las garras de la droga. Creemos que si nos comprometemos todos, la familia, la administración municipal, podemos ayudarle a estos jóvenes que necesitan la ayuda del alcalde pero también de los padres de familia que en últimas son los que tienen que hacer el acompañamiento. Pero nosotros vamos a crear los hogares de paso para que el que quiera ir a desintoxicarse y que quiera hacer un tratamiento, pues tenga en la mano del alcalde de Dos Quebradas. Bueno, ¿cómo está viendo la contienda? Ya prácticamente estamos como a una semana como en la hípica, que salgan del partidor, sin decirles a ustedes obviamente, bueno, no voy a decir la palabra, doctor Mario Marín, pero sí, ya estamos listos en el partidor. ¿Cómo viste la política? Pues hombre, se va calentando, usted tiene toda la razón, apenas a escasos 10 días, diría yo, no, ¿cuál es 10 días? 6 días. 6 días. 6 días de cerrarse ya las inscripciones de candidatos a Asamblea, Consejo, Ediles y Gobernación y empieza a calentarse ya la política y el tiempo también, además, unos calores impresionantes, pero bueno, muy contento porque la democracia es esa, la democracia nos da la oportunidad de que la gente escuche las propuestas de los diferentes candidatos y obviamente la propuesta de Mario Marín es una propuesta interesante, una propuesta que le ha llegado a los gremios, que le ha llegado a la comunidad, a los sectores más necesitados, al campo que ha estado abandonado durante tantos años en este país y obviamente necesitan el mejoramiento de la malla vial, pero también elementos que permitan comercializar sus productos y un acompañamiento permanente con toda la tecnología que se tiene hoy, pero que no está al alcance de los campesinos de nuestro municipio y de este departamento. Bueno, le cuento, doctor Mario Marín, ya por ejemplo, en la campaña de Oscar Mauricio Toro ya está como que el partido de la U, hay una fracción del Centro Democrático, se habla de que el MIRA llega a esa campaña, en la campaña de Diego Ramos el partido conservador prácticamente también es un hecho que esté allá, hay unos movimientos como creo que la ASI, me parece que es. En el caso suyo, doctor Mario Marín, ¿tiene previstas alianzas políticas o la alianza suya va a ser con la gente? Esto se va calentando ya, como lo acaba de decir usted, el doctor Diego Ramos está con el partido conservador, una alianza que ya la dijeron por los diferentes medios, el doctor Oscar Mauricio, pues una franja del Centro Democrático se fue para allí y bueno, esperemos a ver qué decisión toma el MIRA, qué decisión el Partido Liberal toma para tener candidato a la gobernación que todavía no se ha definido, esperemos a ver que en este fin de semana deben de aclararse muchas cosas y ahí se van fortaleciendo las diferentes campañas. No se les olvide que el Partido Liberal sacó 16.000 votos acá, que el Partido Liberal tiene una lista fuerte, que hay unos jóvenes empujando muy duro en la lista del partido y que aquí tienen el alcalde que Dos Quebradas necesita, aquí está Mario Marín, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todo el pueblo dosquebradense. Además de ese mensaje de la preocupación suya por el consumo de los jóvenes en el tema de la droga y todo eso, ¿con qué otro mensaje está llegando usted a la gente de Dos Quebradas, doctor Mario? Pues primero la gente sabe, los que me han escuchado ya el tema de la gratuidad en el deporte para estratos 1, 2 y 3, las madres cabezas de Ocar que me han dicho, Mario nosotros queremos que nuestro hijo esté en una escuela de formación deportiva pero no tenemos la plata para pagar la mensualidad, pues en mi administración va a haber gratuidad en el deporte, los accionarios los vamos a recuperar, si los vamos a entregar a la comunidad, nosotros vamos a traer la sede alterna de la Universidad Tecnológica para que unidos con la empresa privada les digamos qué mano de obra calificada se necesita y preparar la gente en eso para no tener los jóvenes deambulando, buscando un puesto, sino que se prepare a la gente que los empresarios requieren. Y obviamente vamos a trabajar muy duro el tema de la movilidad, vamos a trabajar el tema de los dos corredores turísticos al Alto del Nudo y al Parque Las Marcadas, usted sabe que estamos incluidos en el paisaje cultural cafetero y Dos Quebradas no ha hecho en los ocho años absolutamente nada, le apunto al turismo, el turismo es una, diría yo que es el petróleo que tiene Colombia hoy porque ya viene mucho europeo aquí a la Suiza, a la Florida a ver avistamiento de aves, aquí nosotros tenemos, esto es un balcón, un balcón que no se ha explotado, ustedes pueden mirar el tambo como se aprecia de bonito nuestra ciudad y casi que hasta la vicinia, diría yo que se divisa. Y lo mismo está pasando con el Alto del Nudo y con el Alto del Toro y Las Marcadas, que tenemos unas espectaculares vistas y que tenemos que apoyar estos corredores turísticos para generar empleo, la cultura y el arte van a estar ahí de la mano, nosotros vamos a trabajar en el tema de la seguridad con altas cámaras de resolución, con alarmas comunitarias, tenemos que trabajar mucho en el tema de mejoramiento de la malla vial, los debates que Mario Marín dio en la asamblea departamental con autopistas del café, hoy se puede demostrar que el rompoy que se construyó en Playa Rica sirvió para descongestionar, pero esos excedentes que le quedaron a autopistas del café que los distribuyeron en los tres departamentos, a Risalda le correspondieron 25 mil millones de pesos que se van a destinar acá en este puente elevado, en Postobón, ahí hay un nudo muy impresionante y vamos a trabajar para que la entrada al estanquillo se tenga un puente elevado también, ahí no podemos seguir colocando los muertos y los heridos, pero también vamos a buscar en el sector de Frailes Puente Gaitán para descongestionar todo este sector que ha venido creciendo. Mario Marín ha hecho obras importantes aquí, se ha conseguido recursos del orden nacional y que ha quedado huella acá en Dos Quebrados. Doctor Mario Marín, el candidato amigo suyo en Pereira, el doctor Maya, el doctor Carlos Maya, candidato liberal a la alcaldía de Pereira, está proponiendo una línea del cable que salga de Dos Quebradas para llegar a Pereira, como una solución de movilidad. ¿Usted qué le parece? Yo hablé con el doctor Carlos Maya, es de nuestro partido, venimos trabajando con propuestas importantes, yo lo que le dije es que a Dos Quebradas había que respetarlo, el área metropolitana siempre ha visto a Dos Quebradas como patio trasero y el área metropolitana se creó para solucionar problemas de transporte y por ello yo le dije a él que revisáramos si podíamos integrar el transporte aéreo, el cable aéreo que se está construyendo en Villa Santana, Parque Olaya, a ver si podríamos extenderlo hasta el CAN para integrar el verdadero transporte masivo que se requiere en nuestra área metropolitana y por ello estamos muy comprometidos. Le hablé también al doctor Carlos Maya sobre el estatuto tributario, aquí los empresarios vienen luchando, generando empleo hace muchos años, vienen unos empresarios aquí, le dan excepciones de 10 años, se van para Pereira y cogen otros 10 años y entonces dejamos nosotros desprotegidos a quienes han hecho empresa acá en Dos Quebradas y obviamente no se le dan gabelas como se dice y por ello estamos analizando también un verdadero estatuto metropolitano que nos permita poner en garantía y darle garantía mejor a todos los empresarios. Bueno, finalmente doctor Mario Marín, le voy a hacer una pregunta indiscreta, no sé si me la permite. Sí, pues yo ya estoy cansado que me hagan preguntas indiscretas, claro, usted que es mi amigo. Está circulando en redes sociales un tema de que usted no puede votar en Dos Quebradas, que usted vota es en Pereira. Mire, si usted me permite, yo le voy a contar otras cosas. Ya dijeron que Mario Marín había nacido en Pasto, ya dijeron que en Bogotá, ahora dijeron que en Medellín y hoy salen con esta gran mentira de que Mario Marín no puede votar en Dos Quebradas. Yo inscribí aquí la cédula, la cédula está inscrita, pueden ir a la registraduría. Obviamente que yo sí votaba en Pereira, claro que sí, pero yo inscribí la cédula acá y pueden ir a la registraduría, yo no estoy mintiendo al pueblo. Estas personas que no han encontrado nada, de qué más pegarse de Mario Marín están buscando eso. Péguesen de los programas de los que hemos liderado por más de 24 años, la Copa Mario Marín ya ha 24 años. Búsqueme en qué político aquí en Rizalda ha presentado más ordenanza en este departamento, que ha dejado huella en el departamento. Es decir, hay unos temas muy importantes y esos son los debates interesantes que me gustan. Un mensaje para la gente de Dos Quebradas, doctor Mario. Para todos los jóvenes, para todas las madres cabezas de hogar, para los empresarios. Estas manos están limpias, estas manos lo único que han hecho es trabajar honestamente por este departamento. Vengo a mi municipio donde yo nací, en el barrio La Capilla, con una esperanza inmensamente grande de acabar con la corrupción y obviamente llevar estos recursos de todos los dosquebradenses a los sectores más necesitados y obviamente solucionar en parte la problemática que se tiene de movilidad, de seguridad, de escenarios deportivos. Es decir, tratar de generar oportunidades para un pueblo que está agobiado, para un pueblo que está cansado de tanta corrupción. Bueno, éxito, doctor Mario. Seguimos hablando. Claro, a ustedes muchas gracias por invitarme y bueno, aquí estamos. Gracias.